Bueno, la pelota, la maneja de Pumar Rodríguez que viene de borda, tira el set, ¡Trofagundes, gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Apareció en la altura Franco Fagundes, le dijo que sí a la pelota, y en 10 minutos de segundo tiempo, gana la visita, gana el vuelto, ¡Nacional 1, Liverpool 0, Franco Fagundes! ¡Fútbol Centenario! Y cuando Nacional no sabía por dónde entrar la Liverpool de un centro de lluvia, el Pumar Rodríguez se la pone en la cabeza a Fagundes, marca mal en esta Liverpool, y en el momento que Fagundes estaba jugando mal, marca el gol, y ahora Nacional gana 1 a 0, y bueno, y gana bien.